Es muy importante decir que nuestra política tiene dos propósitos, buscar el bienestar material y buscar también al mismo tiempo el bienestar del alma. Y por eso es que estamos promoviendo la lectura, necesitamos fortalecer valores. Entonces, son las dos cosas, procurar mejorar las condiciones de vida y de trabajo, pero también fortalecer los valores, se requieren los dos. Lo material y lo espiritual. Se tiene que lograr un equilibrio. Hay quienes plantean que lo importante es lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales. Entonces, tenemos que sacar adelante al país, regenerando la vida pública, imprimiendo valores, haciendo ver que se puede ser feliz si se piensa en los demás. Además, que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. No el lujo barato, la ropa de marca, las alhajas, la troca. Eso es efímero. Por eso es muy importante el fortalecimiento de los valores. Gracias.